¿Qué coño tengo aquí? Luego lo veré. ¿Dónde? ¡No, mires! ¿Déjame verlo? No, déjame en paz. Ah, pielcita, como siempre. No, pero pielcita ultra dura, ¿eh? ¿Te la quito? No. ¿O quitar? Déjame pielcita. No toques pielcita. ¿Te traigo el corta uñas? No. Hoy al corta uñas le he dado mucho uso, ya no quiero saber nada más de... Hasta dentro de dos meses no quiero saber nada. ¡Qué cosa mona! La quita, no toques pielcita. No toques pielcita, déjame tocar pielcita. Oye, que estamos faltando al respeto a esta buena muchacha que está dando lo mejor de eso. Bueno, una fechita, sí, tal cual. Una fechita. 18 de febrerito, tu cumple. El New World este, tío, me llamaba la atención porque lo hacía a Amazon, tío, pero... A ver que lo veo, digo... No lo sé, en Amazon. ¿Qué vas haciendo pantera? Y después de la premiera mundial, vea mi entrevista con el director de juego, Scott Lane. Si te voy a ir para el pulto a la G1, pues tú verás, yo para mí no lo quiero.